La próxima batalla es del team Mau y Ricky. Lucía tiene 24 años, vive en Uruguay, es modelo y actriz. Bienvenida, Lucía Cavallini. Francisco tiene 25 años, es de San Rafael Mendoza, trabaja como recepcionista en un hotel. Seguirá en vuelta todas las sillas por él. Bienvenido, Francisco Escudero. Este tema es de la cantante ganadora del Oscar, Herr. Es uno de los temas incluidos dentro de las reproducciones del presidente Barack Obama. Best part, aquí está la batalla. La batalla. Baby, when you hold me, yeah, and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change, if I had out my way, you would know that you are, you're the coffee that I need in the morning, your ascension in the way when it's funny, won't you give yourself to me, give it all, oh, I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are, you know that I see it, I know that I see it, I know you're a star, where you go I'll follow, no matter how far, if life is a movie, then you're the best part, oh, you're the best part, oh, you're the best part, oh, best part. And those brown eyes, you're the one that I desire, you're my water when I'm stuck in a desert, you're the talent I take when my head hurts, yeah, you're the sunshine of my life, will you go I'll follow the sun? No matter how far If life is a movie Then you're the best part Oh, you're the best part Oh, best part If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? Love me, won't you? Wow ! Yeah ! Carajo ! Best part. Lucía y Francisco pero que impresionante como cantan increíble maravilloso esto hay que mandarle a Barack Obama la versión de ellos mejor que la original de Her mirá que buenísima la de Her parecían los dos como que trabajaban hace años juntos y se miraban como si fueran la nada, cero nervios aparte yo estoy cagado los nervios los veo en ustedes te lo juro que si estoy es que ellos ya hicieron lo que tenían que hacer y muy bien nerviosos no tienen que estar porque ya está muy bien, bueno Lali que te voy a preguntar, lo hicieron excelente los dos no, que les puedo decir yo a estas personas pero ayúdame increíble Francisco, Lucía, no es que no sé o sea, no sé cómo ayudarlos claramente primero les quiero agradecer a ustedes por haberlos juntado son una locura vocal y de onda porque son preciosos porque tienen un relax para cantar Fran vos estabas ahí con tu mano en el bolsillo que lejos de parecer una cosa como de sobrar la canción era lo que la canción necesitaba me gustó mucho tu actitud el lugar también que le dabas a tu compañera que tiene esa voz única dentro de la voz este año un batallón no los puedo ayudar de ninguna manera solo puedo halagar a estas dos personas considero que los dos tienen que estar en este programa es una locura que no sea así no puedo creer que están en esta instancia pero o sea, gracias la rompieron y también considero que tienen voces dignas de final o de ganador de este programa muchas gracias no les puedo decir nada ¿y de qué trabajan ustedes? porque me imagino que no sé me imagino haciendo gira vos me estás haciendo ojalá pero yo soy actriz y modelo además de cantante claro está bien y vos sos recepcionista en un hotel en realidad renuncié para poder venir acá muy bien renuncié al hotel para poder venir acá muy bien que se diga inauguraba hasta hace poco ahora hago música básicamente también únicamente bien bueno en el hotel se deben querer matar lo hubiéramos hecho cantar en el hotel ahorita me lo tengo que decir aquí trabajaba la placa estaba con busto todo ¿te imaginás? que buenísimo que complicado no sé qué van a hacer quizás tengo una inclinación pero así por ella pero la verdad es que ni siquiera quiero decirlo ¿sabes por qué? porque estoy diciendo no, no pero digo lo tengo que decir porque él me dice por favor ayúdenme y yo los entiendo porque cuando uno pasa por estas circunstancias necesita a veces de alguien que che dame una que se yo solo porque porque me dijiste ayúdame pero la verdad bueno no sé vamos que orgullo que orgullo tan impresionante que siento yo me siento con el pecho inflado siento que lo que más disfruto yo tú sabes que de este programa es precisamente poder darle a la gente en sus casas una presentación como la que acaban de dar ustedes es posible que en otra batalla ustedes con otras personas no se hubiesen lucido de la manera que se lucieron y nuestro trabajo aquí como coaches no es solamente el escoger y llevando a alguien a la a la final nuestro trabajo es asegurarnos de que ustedes queden lo mejor posible para que la gente se dé cuenta de lo que nosotros nos dimos cuenta ya entonces este momento aunque sea difícil porque uno se tiene que ir del equipo Mau y Ricky es un momento muy agradable de saber que hicimos absolutamente todo perfectamente para que la gente se diera cuenta del talento de los dos logramos este momento tan hermoso en el escenario y hay millones allá afuera diciendo pero ya va pero cuál es el Instagram dónde está pero y cómo lo consigo y cómo busco sabes y poder aprovechar ese momento esa es la misión la misión más allá de ganar es realmente darles a ustedes las herramientas para que puedan salir de aquí mejor de como entraron sabes y más avanzado nuestro camino si bien la decisión es imposible necesitamos que tomen una decisión y se queden con una vas a tener que hablar del clima por mucho tiempo porque no sé muchísimo del clima del 2001 hasta hoy de cómo estuvo el clima los últimos 20 años bueno bueno va Ricky ¿va qué? ¿va qué? ¿sí? pensé que nos íbamos a dejar llevar por el momento sí pero te estaba dejando llevar sin decirme pero es que tú ya estamos alineados siempre hoy llueve Marley ¿viste? es increíble está nublando ok estamos listos estamos listos es te lo juro que es la decisión más difícil porque es una decisión práctica es injusta pero la estoy tomando solamente yo haciéndome el mago de la lamparita pensando que sé qué carajo me va a servir para ver si me logro ganar esta vaina porque me la quiero ganar voy a ganar yo ¿quién sigue en el team mago y ricky? la persona que sigue en el team mago y ricky es Dios santo está difícil ninguno de los dos merece irse y los dos merecen quedarse ok y los amo vamos los dos se queda Frank felicitaciones felicitaciones seguís entonces en la voz argentina en el team mao y ricky y pasan los knockouts gracias quiero saludar gracias lucía por favor por favor muchachos por favor te quiero en serio lo digo muy en serio te quiero y te quiero estar aquí te quisiera tener en el equipo por favor se abre la posibilidad para robarla obviamente a Lucía si alguien quiere tenerla a Lucía en su equipo estoy muy nervioso todavía no se me van los nervios me va a caer después seguramente fue un momento como muy largo sin saber realmente ya nosotros con Lu sin saber quién podía quedar quién no porque realmente nos sentíamos muy cómodos muy a la par y viendo la incertidumbre también en los chicos así que nada súper contento lógico de poder quedar y de poder seguir por supuesto tú mereces estar aquí tanto como Frank tú mereces pero más allá de eso de verdad que sé que ya te dedicas a la música yo espero que yo espero que esta ventana sirva para ti como para llevar tu música tu propuesta a lo otro nivel placer gracias por todo gracias muchas gracias muchas gracias eres lo máximo yo no puedo creer que es lo mismo la batalla de Francisco y de Lucía ha sido de mis preferidas fue una batalla llena de gusto y de buen gusto mejor dicho cada uno de ellos dio la mejor o sea batalla del planeta y aunque escogimos a Francisco también sentimos que Lucía es una talentaza yo no puedo creer yo no puedo creer bello gracias por favor no hay sí 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 apretá 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 se autorrobó mira Ricky mira Ricky mira Ricky mira Ricky ¿cómo te vas a ir? qué bueno ¿cómo te vas a ir? ¿cómo te vas a ir? Lali te amo me engañaste me engañaste esta gente se olvida que soy actriz es imposible es imposible que esta voz se vaya de este programa totalmente imposible bienvenida al Team Lali seguís en la voz argentina Lucía es el mejor choreo digámoslo señor a señor del mundo es una mega archi cantante que además es muy histriónica porque actúa es modelo y aparte tiene una energía preciosa digo acá todo importa no solo de la voz pero sobre todo creo que me robé una quizá de las mejores voces que hemos tenido este año en la voz argentina no me gusta vaticinar nada porque este programa sorprende porque nunca sabes cuál va a ser tu finalista y porque al final de cuentas es una decisión de la gente no de nosotros me encanta tenerla me parece una bomba atómica Lucía en el Team Lali ¡Ay mi Dios! ¡Ah! ¡Qué nervio por favor! Yo no sé cómo la la habían dejado ir eso jodido estoy súper nerviosa estoy súper contenta no puedo creerlo la amo a Lali me voy a tatuar Lali soy fan de Lali en la frente en todo el cuerpo tatúa gente de Lali me voy a hacer o sea cantante muy tremenda como para él y se te rompe el corazón lo que hizo hoy porque él estuvo increíble pero ella ella estuvo para mí con unas cosas boludo en un momento dije bueno no ya está me voy agradezco la experiencia me encantó la verdad que yo siempre dije contarle que si diera en vuelta la primera vez el resto de la chapa feliz y no puedo creer que me voy a poner llorar y no puedo creer